Este día la Sala de lo Constitucional notificó la admisión de un recurso de amparo presentado por la Organización de Derechos Humanos, Ojo Prode, a favor de los cuatro coroneles de las Fuerzas Armadas que fueron separados de su cargo. Sin embargo, los militares no serán restituidos ya que en el documento el Poder Judicial especifica que el Jefe del Estado Mayor Conjunto tiene un plazo de dos días hábiles para presentar los expedientes de estos coroneles y así la Corte pronunciarse posteriormente. Nosotros venimos el primero de noviembre a interponer un recurso de amparo junto a nuestro representante legal, don Jerry Platero. Hoy la Sala de lo Constitucional nos ha dicho que lo admite y otorga 48 horas a lo que es el Jefe del Estado Mayor Conjunto para que remita los antecedentes de este caso. Luego de esas 48 horas cumplidas, la Sala de lo Constitucional tendrá que pronunciarse si lo admite con suspensión del acto reclamado o lo admite sin suspensión. Lo que sí es un hecho es que está admitido y a previo a que se vaya a admitir con o sin suspensión del acto reclamado. De ser admitido con suspensión del acto reclamado, el Estado Mayor Conjunto tendrá un plazo no mayor a 24 horas para restituir a estos cuatro coroneles. Y de no admitirlo con suspensión del acto reclamado, los coroneles continuarán en disponibilidad, pero esta Sala de lo Constitucional estará estudiando el caso para pronunciarse.